La sabiduría del ser kumarásico 12.3. Por, David Serrate Pérez, Arcaón Manoá, Shanon Zanoni, Gedeón Fidluz. Maestro kumarásico el Tao Amanú. Restaurador del Evangelio Crístico que impulsa universal doctrina de amor. Que vibren triunfales en nuestra naturaleza purificada los sones gloriosos de la íntima partitura cristificante. Cristo viviente estará mil años luz siendo rey en medio del último ayudante gobernando gloriosamente sobre todas las emanaciones de luz. Adoremos a Dios íntimo, en cada pensamiento, palabra o acción que de nuestro interior proceda. Imitemos a la sabia madre naturaleza, renovándonos en gloriosa primavera interior. Trascendamos los simples conceptos de bien o mal, ubicándonos triunfales en la gracia de suprema verdad. Compartamos el ágape crístico que por designio divino se nos otorga en majestuoso gerundio de eterno ahora. El gran enviado de Dios inefable es la gran luz de la mente cósmica o yobispater de donde provienen los cinco guías que son. Ares, Sabaoth, Zeus, Afrodita y Cronos. Realicemos portentosos milagros mereciendo comulgar con Dios Altísimo mediante la oración al Padre-Madre interno. Con plena salud espiritual, merezcamos gozar desde ahora y por siempre abundante felicidad, riqueza y amor. Seamos auténticos mensajeros de paz, justicia, libertad, gracia y amor. Con el casto sabio hablar, trascendamos las barreras materializantes de la karmática Babel confrontacionista. Más allá de teorías y conceptos de especulaciones razonativas, arribemos conscientes a la plenitud de la realidad omnisciente. Con dignidad perseverante y progresiva, obtengamos y practiquemos las claves del gozoso éxito infinito. La humanidad languidece como especie a causa de la barbarie infrasíquica que tenazmente se opone a las sagradas leyes divinas. Quien sólo pide y exige, convierte su mundo en un infierno. Intentemos salvar nuestra tierra filosofal hermanándonos con la armonía de los elementos que generosamente nos brinda la Madre Naturaleza. Los excelsos iluminados Budas de compasión renuncian a todo para absorberse en el pleroma. El amor es suprema energía crística que perfuma la existencia ornando y enriqueciendo todo cuanto nos circunda. Reencontremos la encantadora magia de volver a ser niños. La sagrada doctrina crística que genera mi ser de vela los misterios contenidos en gloriosas runas solares y lunares. Cristo es la radiante potencia energética del amor universal. La luz siempre vence a las potencias del mal pese a su incesante infernal acoso y sabotaje. Vivamos con amor y gozo cuanto sanamente la existencia nos brinda. Disfrutemos jubilosos las virtudes gloriosas de un eterno presente benigno. La egolatría conduce a toda clase de guerras, mientras que la sabiduría del ser establece auténtica paz y gozosa armonía. Con vívido ejemplo, enseñemos a la humanidad a eliminar los egos que son causantes de rivalidad, corrupción, enfermedades y muerte. La egolatría conduce a la guerra. La sabiduría establece paz. La armonía es divina. La arritmía es infernal. Dejemos de ser bestias y seamos superhombres. Podrá la humanidad trascender la fatalidad de su gigantesco karma? O despertamos ya para percibir la realidad, o sucumbiremos aferrados a la ignorancia que impone el infernal sistema. Descartemos desastrosas consecuencias que sobrevienen por desatender la feliz comunión con Dios, mereciendo su excelsa omnisciente presencia. El ser cristificado recorre su divino sendero en equilibrado Tao y virtuoso Zen, otorgando en plena Nagna Yoga, radiantes luces que guían al despertar conciencial. A la luz de mi real ser, toda incertidumbre es luminosamente aclarada y todo misterio es omniscientemente resuelto. Un día como hoy, marzo 14, hace 30 años, en 1992, encarné la plenitud de mi alma divina Gedeón Fidluz. ¡Aleluya! ¡Haye luz en ja! La conciencia ultra sostiene en etérea naturaleza al rayo de la primigenia creación virginal. Cristo Gabriel es el rayo de la vida. Cristo Rafael es el rayo de la sabiduría. Cristo Uriel es el rayo del amor. Cristo Mecael es el rayo de la luz. Cristo Samael es el rayo de la libertad. Cristo Zacariel es el rayo de la paz. Cristo Orifiel es el rayo del triunfo. Cristo cósmico que incluye en simbiosis etérea a todos los hueones y avaloquites u aras en la región o kiranolco a Yocosmos, pertenecientes al rayo de la conciencia creadora, equilibra, condensa y unifica al macrocosmos en todos sus espacios y dimensiones con el protocosmos ultra absoluto del Altísimo y manifestado. Cristo ama y perdona y la Espíritu sagrada con su gracia divina nos purifica, conduciéndonos triunfalmente a la realidad de Dios Altísimo. Empredenidos megalómanos constituyen tormentosa plaga que azota a la humanidad. La historia en general está plagada de mentiras. La mayoría de religiones sustentan hipocresías. La política está mayormente corrompida. Las artes inmoralmente desfiguradas. La ciencia se halla mayormente al servicio del mal. La auténtica filosofía ya casi ha desaparecido. Empero, Cristo ama y perdona y la Espíritu sagrada con su gracia divina nos purifica, conduciéndonos triunfalmente a la realidad de Dios Altísimo. Con real pericia y gracia magistral, desterremos a los impostores egos incrustados tenebrosamente por leones en la psiquis. En portentoso proceso cristificante, el valeroso aspirante protagoniza inexcusablemente su particular calvario iniciático. La adecuada y oportuna intervención para corregir hierros, se opera con auténtico amor crístico. Encontremos el reino de Dios interiormente para ser plenamente felices. La gloriosa batalla que gesta la luz contra densas tinieblas de recónditas infradimensiones se libra decisoriamente aquí y ahora. La misteriosa naturaleza de Dios conteniendo al tres dentro del uno sólo puede descifrarse encarnando la sacratísima Trinidad íntima. Escribo con voluntad suprema, esperanzado en el despertar conciencial de quienes, por sus propias obras, merezcan finalmente triunfar. Superemos el encadenamiento infragenético pulsando la sabia ciencia de la regeneración ultracelular. Los signos de los tiempos constituyen para los dignos portentosa revelación, mientras que para los indignos resultan tormentoso apocalipsis. Firmes en gracia y oración, roguemos a Dios Altísimo que se apiade de nuestra redimida humanidad. La misericordia divina permite la revelación de todos los misterios en la tierra para que el plan salvífico culmine triunfalmente. Se aterran las tinieblas infernales, vencidas magistralmente por el avance triunfal de la fulgurante luz divina. En paz, sabiduría, gracia y amor, gocemos los dones espléndidos de la radiante luz que emana Cristo íntimo. El pleroma del absoluto desciende a la materia como energía acrística mediante la cual se manifiesta la armoniosa creación. Se multiplican las tribulaciones en la tierra como consecuencia del evidente parto conciencial. La sabiduría debe exponerse libremente desde las más altas cumbres, disipando los engaños provenientes de siniestras tinieblas. La suprema sabiduría revela los misterios de la luz contenida en la Gnosis Real de todas las Gnosis. Por tentosa energía acrística que emana radiante mi realeza interior, conjura y fulmina a entidades tenebrosas que intentan interferir mi accionar conciencial revolucionario. Por tenaz obstinación de permanecer en horrendos vicios, los terrícolas padecen insoportables miserias, angustias y enfermedades. En auténtico rescate de dignidad existencial, consolidemos los valores que honran la condición humana. La fecunda siembra celestial es paciente para lograr finalmente la feliz cosecha de virtuosas almas redimidas. Ser el ser es lo que nos urge llegar a ser como inexcusable suprema meta. Enriquezcamos nuestras vidas con la aromática fragancia de auténtica casta gracia que asegura para siempre pleno gozo, salud y prosperidad. El absurdo orgullo de los terrícolas ha privado a la humanidad valerse de omnisciente exactitud que provee la ciencia divina. Gozosos cantemos himnos de paz que por siempre exalten la gloriosa armonía universal. La egoica vanidad enraizada en devaluada infrasiquis elude recurrir a mi calentario lunisolar de eterna cabal precisión. Logremos auténtica fraternidad universal trascendiendo los simples ideales utópicos de vana falacia sofista. Esencialmente todos somos hijos de Dios, ajenos a ominosas fronteras que provocan fratricidas guerras y egoístas ambiciones. Zorocotora Melquisedec, proveniente del Ultra, dispensa magníficos efluvios otorgando los tesoros de la luz por el infinito macrocosmos. Con diligente prestancia e inexcusable urgencia, emerjamos triunfales del asfixiante laberinto interior. La humanidad que aterrada por sus angustias, y con trita clama perdón, logra real auxilio del Altísimo. Luego del parto conciencial, surge luminoso el amanecer de nuevo día para rescatar la humanidad. Asumiendo revolucionaria cristificación, rompamos ominosas cadenas de opresión que se incuban en la infrasiquis. La verdadera revolución surge gloriosa al lograrse un auténtico estado de paz interior, asumiendo la propia decisión de ser. La conciencia íntima determina nuestra plena libertad. El ser es viviente energía de la verdad suprema y sus gloriosas virtudes. Con voluntad inquebrantable e impostergable decisión rompamos las groseras cadenas de opresión incubadas en la infrasiquis. Libres del aprisionamiento egoico, no admitamos servidumbre de ninguna especie. Recibamos con loas y palmas a Cristo Jesús como nuestro amado Redentor íntimo. En Domingo de Ramos íntimo, festejemos con palmas vivas el advenimiento de una nueva era de inequívoca luz dorada. Por desiderato cósmico todo va a cambiar positiva y radicalmente auspiciando el surgimiento de luminosa progenie. Mientras Dios me otorgue al hito de vida, ejecutaré con amorosa idoneidad lo que conscientemente tengo a bien realizar. La divinidad se expande misericordiosa por eones infinitos permitiendo a la creación alcanzar suprema purificación. El piadoso relegaré constituye espiritualidad universal trascendente favoreciendo a toda la creación. Actuemos con las maravillosas virtudes de la íntima Divina Trinidad para alcanzar gloria perene. El Evangelio según Felipe expone la doctrina de Cristo Redentor con metodología revolucionaria para lograr la plenitud de íntima realización. Con la Sagrada Cruz Redentora, remontemos el íntimo Calvario llegando a merecer digna Navidad de apoteósica resurrección mística. David Serrate Pérez, Arcaom Manoa, Shanon Zanoni, Gedeon Fidluz. Maestro kumarásico el Tawamanu. Restaurador del Evangelio Crístico que impulsa un...